Que si es montaje, claro que es un montaje, pero están equivocados si piensan que les va a funcionar porque no quieren entender, ya llevan tiempo aferrados y no quieren aceptar de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Les molesta tanto el pueblo, son tan clasistas y tan racistas, que siguen sin aceptar que el pueblo existe y que en una democracia el pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar. Entonces alguien de estos aviondos, de este grupo de aviondos, les dice vamos a bajar a Andrés Manuel, como me dijo el de los medios, es que estás muy arriba. Si sigues así ya no nos vas a necesitar, si estás debilitado vas a venir aquí a pedirnos que te ayudemos y toda consulta causa honoraria. Entonces eso es, pero ¿por qué no pones la encuesta? Para ya terminar, ya no vamos allá. La última encuesta, ¿sí? Sale mañana. Este es el asunto.